Raúl Raigosa, delantero de selección Antioquia, bueno Raúl, ¿se logra defender este título? Sí, la verdad lo hicimos con buen trabajo, un buen proceso, llevamos pues ya con estos tres equipos, la verdad me siento muy orgulloso porque tanto los entrenadores como los dirigentes y nosotros los deportistas estamos haciendo un trabajo honorable y respetado pues para mantener un éxito para Antioquia. Un golpe anímico duro el de ayer era levantarse de esa derrota ante el finalista también. ¿De esa derrota? Sí, claro, pero creo que nos cayó bien, lo supimos manejar, maduramos la idea y hoy demostramos por qué somos los mejores, por qué nos tenemos que sostener arriba, demostrando la casta que tenemos, demostrando que no es un golpe de suerte sino que es un trabajo que llevamos realizando gracias a la Liga de Patinaje de Antioquia y aquí estamos, disfrutando a través del tricampeonato. Bueno, en lo personal, goleador. Sí, hace rato no lo tenía, la verdad, es un logro personal, como lo decís vos, para mí es el trabajo en equipo, que yo idealicé las cosas es otra cosa, pero es un trabajo en equipo, es para todos igual, es un trabajo que hacemos todos y estoy feliz por eso. Lo mencionaban los compañeros, es como un llamado también o un sueño a la selección. Sí, la verdad, es un proceso muy bonito, que es un poco difícil por las realidades que uno ya empieza a tener, pero aquí estamos y desde que la vida me deje patinar voy a luchar por todos los ideales que tengo y uno de esos es seguir estando en la selección Colombia.